Camina el proyecto. Dueños de varias fincas y quienes forman parte de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, participan del proyecto que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con Corfoga. Se trata de la Nama de la Ganadería, que busca la disminución de la huella de carbono. Como parte de esta estrategia, los ganaderos participantes reciben capacitaciones, como la que se llevó a cabo el pasado lunes. En este proceso se enseña sobre la parte ambiental, pero también técnica, con mecanismos rentables. Para ello se apoya con la construcción de cercas eléctricas. Como parte de los trabajos que se hacen, se enseña también la reutilización de los materiales y además la arborización. Sumado a ello, el ganadero tiene que realizar un esfuerzo y también comprometerse. El Corfoga y el productor, entonces prácticamente fue un consenso, donde se van a trabajar las áreas prioritarias de cada finca que tenga más impacto. Todas las fincas, las 20 fincas, se van a trabajar con cerca eléctrica, con el objetivo de aumentar la carga animal y tener una finca más rentable a menor tiempo. Ahorita todas las fincas ya tienen la cerca eléctrica en sus manos, se está instalando y posteriormente entre abril y mayo estaríamos haciendo los apartos y las divisiones dependiendo de cada productor. Con este proyecto también se espera aumentar los partos y que se mejore la producción. Para contarte que hay productores que ahorita tienen 30 partos y van a terminar con 150 partos, aparte de un día, que es muy poco común en ganadería de carne, en ganadería de leche sí, pero ellos saben que así van a poder obtener la mayor rentabilidad de esa finca y sacar más producción al final, que es lo que se busca también, aparte menor daño al ambiente y más calidad de vida para el productor. Tenemos unas que van más adelante que otras, como es normal, igual que en cualquier proyecto, pero creo que las 20 fincas de la zona sur son muy similares, en el sentido que todos son productores de avanzada, ocupamos gente responsable, gente que quiera cambiar, gente que esté en esa sintonía de protección del medio ambiente. Los ganaderos involucrados están complacidos y esperan que cada día puedan tener un mejor rendimiento en las fincas. La finca soñada, por ejemplo, puede ser que uno pueda mantener unas dos animales, por ejemplo, en una hectárea, dos o tres, eso dependiendo de los apartos que hay en la finca y, como le digo, del entusiasmo de cada productor, de cada ganadero, se puede llevar a cabo esas metas. Tomarnos en cuenta es una motivación para seguir adelante, para poder trabajar, pagar, tener una mejor producción de ganado y sacar a nuestra familia adelante. ¿Están complacidos entonces? Por supuesto que sí. ¿Y hasta dónde quiere llegar en el proyecto? Hasta las últimas, hasta donde nos vean capaces de que sí podemos llegar, hasta el final. ¿Aumentar la producción? Por supuesto, aumentar la producción, queremos trabajar en ganadería y en quesos. El proyecto inició a finales del año pasado y se espera conocer sus resultados en cuatro años. Para realizarlo, la institución, en coordinación con la Corporación Ganadera, buscó 100 fincas, de esas 20 están en la zona sur del país. ¿Qué pasa si te lo han listado en la comunidad? ¿Cuál es lo que sea que se está hace falta?